Bota, bota, bota en naranja 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 Cruza el águila naranja por un cambio verdadero El movimiento Ciudadanos para ti Ven a nuestro lado el movimiento Ciudadanos para ti Es por ti, es el verdadero cambio Van de acuerdo al nivel de desarrollo Y también de acuerdo al nivel de población que tienen Ahí el caso nada más, ahí el negrito del arroz sería India por ejemplo Que no están entre los primeros lugares Pero sí, a mí sí me queda claro Los países que hicieron mejor las cosas, que mejor le invertió el deporte No a lo mejor de una forma autoritaria Como sí lo considero que lo hace en China Como sí lo considero que lo hace en Corea del Norte Al final sí, sí es una diferencia entre los países desarrollados Y Australia y Nueva Zelanda son el mejor caso de esos Claro, también hay casos como el de Irán Que se especializan en alguna disciplina Luego lo de México, mira, decía Hay países que también hay que verlo a la mejora de su media proporción Veo por ejemplo a Canadá Que también sacaba una medalla de oro Y que no está en los primeros lugares Pero que saca muchísimas de plata Creo que no se puede criticar a todo el deporte También en cuanto a los resultados Me queda claro que Dependiendo de las medallas que se obtienen Es muy claro Si no existe un mejor lugar Que el de 37 Podemos hablar de un fracaso Pero por ejemplo en el caso de Canadá Que siempre está en los primeros lugares Ellos suponan 36 Con una medalla de oro Y 5 de plata Y 12 de bronce Haciendo 18 en total Mientras nuestro país es ociente Y la diferencia entre uno y otro Nada más son 3 lugares Ahí podemos hablar de que a lo mejor Canadá Tuvo mala suerte Y en el caso de México Quizás lo pongan en esa tesitura Estoy de acuerdo en lo que tú dices Quizás la medalla de oro Que obtiene la selección olímpica Puede no considerarse como parte De esta parte del desarrollo olímpico Del desarrollo nacional Porque existe una liga profesional en México Pero si también hablaría a lo mejor De que hay ciertas circunstancias Que benefician o perjudican al país Por ejemplo Vi la competencia directa del tiro con arco Y si la diferencia A lo mejor Podemos decir Bueno en el deporte así es El deporte fallas por 2 centímetros Pierdes por 20 décimas de segundo Y así es Pienso yo A lo mejor si la arquera mexicana Tira mejor pues estaríamos hablando de 2 de oro Porque fue el desempate Y prácticamente fue muerte súbita Y entonces el lugar de México A lo mejor ahorita no estaríamos hablando de eso Estaríamos hablando de que se va al lugar 2 Y a lo mejor se va hasta el 30 No sé Pero ahí como diría Algún chiste no El hubiera no existe Si mi abuelita tuviera ruedas Pues no El tema Es que sobre la parte De los Del análisis fino O sea De la situación De aritmética De cómo fue el desempeño También podríamos decir Bueno México consiguió más medallas De las que se obtuvieron en Sidney O sea Ese también podría ser Ah pues sí Pero hay una situación Hay una situación muy clara Tu trabajas para mejorar tu standing Este mundial No es compararte contigo mismo Es contigo mismo Por eso este país no avanza Y yo estoy en desacuerdo De que la medida siempre sea Una medida Lo hemos comentado Que los medios de comunicación Con tal de vender sus comerciales Y con tal de tener rating Siempre están apapachando Al deportista No yo no creo que Y yo en eso no creo Porque es precisamente El problema que tenemos No Para mí los deportistas Que van allá Tienen una responsabilidad Con ellos mismos Con el país Y me parece que El gran esfuerzo que hicieron Ahí queda para el deportista O sea Nadie mejor que ellos Saben si dieron el 100% o no A que te alcance o no Para poder ganar Es otra cosa Y con los deportistas No hay que meternos Con los que sí tenemos La obligación es De exigirles cuentas A los que administran el deporte Porque Para que esos deportistas Lleguen ahí Desde antes Todo el proceso Debe de estar Precisamente amarrado Para que las inversiones El trabajo De todos los metodólogos El trabajo De los preparadores físicos Los psicólogos Los nutriólogos Los médicos Del deporte Todo esté a favor de ellos Desde luego Yo vi esa final Igual que tú O el caso de Rosario La taekwondoín Que estuvo en duda Aparentemente Cómo la descalifican En la primera Cómo pierde La primera Y supera El combate Pero yo le aviento Una actitud De querer ganar Y obviamente Le pega con todo A la cubana Después de haber recibido Un golpe tremendo En la nariz Con un golpe De mala leche Que le dieron En fin Eso no es discutible Lo discutible Es cómo A partir De malos resultados Los dirigentes deportivos Se montan En este tipo De cuestiones Y yo Indudablemente Que más quedría Que en este momento Estar hablando De que México Avanzó Cuando menos 12 escalones Porque ahorita Con el ejemplo Que pones de Canadá Ok Canadá Saca una sola Medalla de Oro Sí Pero tiene 18 En el caso de nosotros Es compararnos Con nosotros Es que sacamos 7 Pero cuando ellos Han dicho Que se ha triplicado Multiplicado Cuadriplicado El presupuesto Y ese cholo Del presidente Calderón De decir Es que estamos Invertiendo Estamos invirtiendo Bueno Entonces ¿Dónde está? La inversión Económica Tiene que ver Porque además Estuvo La administración De la Garza Manchada Por actos De corrupción Que ahí están En la vista Un proceso Documentado Por eso Yosimax Sale precisamente De la Comisión Nacional del Deporte O sea Eso no se nos puede olvidar Porque ahorita Él ya está juntadísimo Para poder volver A querer administrar El deporte Me parece que Tendría que Estar en otra cosa Esa es la diferencia ¿No? Sí En esa parte Si me queda clara Amigo Lucio Yo creo que Por la capacidad Económica Que tiene México Por el nivel De población Por el bono Demográfico Que tiene Sí debería De estar De estar De estar Sacando Más Medallas De oro Y finalmente Estar en nuestra posición ¿No? Lo decíamos En el comparativo De que La mayoría De los países De G20 Están dentro De los primeros 20 lugares Y México Y México Y la India No Entonces Sí es una cuestión A ver Por ejemplo Es que ese caso De Nueva Zelanda Me parece Muy Representativo Sí Muy representativo Mauricio Porque Es un país Que ha hecho bien las cosas Se han democratizado Un poco Y fíjate Un país Que En algún momento Y nosotros lo sabemos Habían apoyado El apartheid Que estaba En Sudáfrica Entonces Es un país Totalmente Con otra visión Y ahora Ha agarrado Ha tomado el ritmo Con Australia Y a mí eso Eso sí me deja Sí me deja que ver Porque Me pongo a pensar Bueno Como un país Como Nueva Zelanda Como Oceania Sí tienen la capacidad Para tener ese desarrollo Deportivo Y los otros no Pues mira Si te parece bien Memo Me gustaría Cerrar con unas cifras Nada más para que Dimensionemos De lo que significaron Los Juegos Olímpicos Y creo que Lo que podríamos hacer Es En dos o tres semanas Temas específicos Analizarlos Porque yo tengo Uno que Muy provocado Para contigo Que tiene que ver Con las razas Lo comentamos Como la raza negra Ha sido Ahora Imperativa Y ha hecho Lo que muchos Muchos No pronunciaron Que sucediera Y es todo un tema Yo Lo que me gustaría Comentar Memo Es Para que nos demos Una idea Los Juegos Olímpicos Amigos Cibernautas Costaron 40 mil millones De dólares Con 10 mil 800 atletas Participantes 10 mil reporteros O sea Casi un reportero Por deportista Nada para que imaginemos Lo que implica La difusión Y con una participación De más de 200 países 208 países Eso es lo que significa Esta gran transnacional Por eso es que no podemos Estamos chupando Porque mira Los panistas Te salen con que ellos Les gusta el mercado Y les gusta la parte empresarial Y cuando estamos metidos En una transnacional Que debemos de dar resultados Tenemos estúpidos Como Estos Bernardo De la Garza La persona Que estén pensando Que debe manejar El deporte Y por otro lado Quien quede Como presidente De la república Que le quede claro Cuáles son Los dos grandes compromisos Que esta comisión Nacional de deporte Tiene que tener Uno Que ya no nos chupemos El dedo para Son Pablo Yo no quiero ir Otra vez A los Juegos de Rio de Janeiro Que vayan Nuestros representativos Y que vuelvan a dar Unas circunstancias Queremos ser competitivos En América Latina Tenemos todo ¿Cómo es posible Que nuestros amigos cubanos Estén por encima de nosotros? Simple y sencillamente Ahí están las cifras Esa es una Y la otra Si esta comisión Nacional del deporte Que a partir Del próximo Primero de diciembre Cuando se nombre A las personas No son capaces De disminuir Los tamaños De la obesidad Que tenemos Es otro gran fracaso Entonces Son los dos grandes compromisos Compañero Memo Que yo veo Que se tiene que hacer Y no nos podemos Quedar aquí como Javiercito Alarcón Ay Javiercito Alarcón Dicen Ay si fue todo un éxito Por Dios Si no las exigimos Precisamente Es la parte Que nos toca Que hagan Y que tengan resultados Entonces No se si quieras Agregar algo más Pues nada más Para finalizar Mauricio Si me parece Que los Juegos del Río Van a ser interesantes Lo que demostraron Los Juegos de Beijing En China Fue también En esa Olimpiada Recuerdo yo Bueno China obtuvo El primer lugar Y Japón Avanzó bastante Los países Asiáticos Tuvieron una buena Representación Me pregunto yo Si en cuatro años Será capaz América Latina De revertir Esta situación Lo digo porque Uno pues Van a ser Van a ser los segundos Juegos En América Latina Después los de México Y los primeros En el Cono Sur Ahí si me levanta La expectativa Será capaz América Latina De superar Sus propias Sus propias Marcas Y encontrar buenos lugares Al menos Dentro de los primeros Veinte Ese es una Dos Porque Los países Asiáticos Si lo lograron Y se han reafirmado Como Corea del Sur Como Irán Como Cajaxtán Y como Corea del Norte Y China Desde luego Ellos se han quedado Ahí Se han mantenido Ahora falta ver Que va a pasar Porque Brasil Se encuentra fuera De los veinte Y a Brasil Se le fueron Medallías También Tremendas No son las del fútbol Las del fútbol Ganaron La de Aros Que decían Pero las de Bollywood Fueron tremendas Para ellos Ya se las colgaban Y también Fue dramático Para esa situación ¿Será capaz De ir a América Latina Y preguntar ¿O qué va a pasar? ¿Va a prevalecer Ese dominio De los precios europeos En también Las Olimpiadas de Río? Es un gran reto A cuatro años Estamos metidos En un problema De crisis financiera Yo no veo Por donde América Latina Pueda tener Los recursos suficientes Para poder tener Los niveles Y Asia No pinta Para bajar Sus ingresos Per cápita Más allá De cómo administra Es otra cosa Pero la realidad Es esa Pero se ve muy fin O sea Yo a Corea del Sur La veo dominante Lo mismo es en el fútbol Nada más en el fútbol Mauricio O sea Ellos siguen avanzando Japón y Corea Específicamente En el caso de Corea Ha venido Recuperando mujeres Al grado Que tiene un lugar Un quinto lugar Por debajo Solo De Rusia Entonces Yo no veo La verdad Como tú dices Como si va a ser Un gran reto Porque tampoco Lo que decimos Los Panamericanos No puede ir así Pedir unos Juegos Olímpicos Y hacer también Un papelón Y también los países Latinoamericanos Están activos Pues con mayor Está larguísimo Este video A ver si no se aburran Los amigos Cibernautas Pero pues creo Que valía la pena Hablar sobre todo esto Y este Pues vamos a un corte Porque tenemos que hablar De la medalla La medalla Que ha sido Un bálsamo espiritual Para todos los mexicanos Y sobre todo Para la gente Como un servidor Que me encanta el fútbol Y que la verdad Pensé que Iba a morir Sin ver Un acontecimiento Pero afortunadamente Si Así que vamos a analizar Si se me hizo Así que gracias A todos los A todos los A todos los polistas De esta selección Regresamos con ese tema Vota 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 En naranja Vota 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 En naranja Vota 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 En naranja Rosa, el águila, naranja Por un cambio verdadero En movimientos Ciudadanos para ti